¿Crees que los nacionalismos pueden destruir esa idea de un proyecto futuro en común? La Unión Europea es todo lo contrario a un nacionalismo, es un proyecto común en el que la identidad pasa a un segundo plano. Digamos que el problema que tiene la Unión Europea es que como es un proceso de integración a medias y es un experimento político que nunca se ha intentado antes, es decir, combinar diferentes países y estados en ausencia de violencia, es una novedad en la historia de la humanidad. Bien, pues hay un problema y es que nuestros dispositivos políticos siguen funcionando a nivel estatal y nuestras problemáticas ya son supranacionales. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes unos gobiernos nacionales que dependen de sus electorados locales para seguir en el poder, el nacionalismo se filtra y por lo tanto esto genera fricciones en la toma de decisiones que generan, por así decirlo en términos económicos, un dilema del prisionero. Todos estarían mejor si cooperaran, pero luego cada gobierno tiene que salvarse ante sus opiniones públicas. Yo creo que el momento en el que vimos esto de manera más clara fue la crisis griega, en la cual se constató la fractura total entre los estados deudores y los estados acreedores, los del norte y los del sur, y cómo hubo una fricción en la cual Alexis Tsipras quería modificar las condiciones de la negociación porque quería obedecer el mandato de los electores griegos y Angela Merkel quería frenar ese proceso porque ella quería obedecer el mandato de los electores alemanes. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esa colisión hay unos actores que son más fuertes que otros, que son los estados los cuales han prestado el dinero. Así que yo creo que esta dinámica, que lo estamos viendo también en términos de retroceso autoritario en países de Europa del Este, como Polonia o como Hungría, por ejemplo, señala esta doble fractura que tenemos, norte-sur, este-oeste, con un proceso además de gestión del Brexit que todavía está en ciernes y que también se presenta complicado, y con la pérdida de un aliado decisivo que es Estados Unidos, el cual ha decidido darnos la espalda. Por lo tanto tenemos, podríamos decir, los cuatro jinetes del apocalipsis, estamos poco bien equipados para poder confrontar estas crisis, pero sin lugar a dudas merece la pena intentar hacerlo porque hace mucho frío fuera de la Unión Europea y tal vez yo creo que la nota de optimismo más evidente es el reciente referéndum de Macedonia para intentar cambiarse el nombre como mecanismo previo para intentar entrar en la Unión Europea. Así que algo tendrá la Unión Europea, que los que están dentro no están conformes, pero los que están fuera prefieren estar dentro o estar fuera.